Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. Les traigo en esta ocasión últimas novedades en torno a dos series turcas muy populares, Kisiljik Serveti y Aile. El final de la transmisión de ambos dramas en Turquía ya se está acercando y los estrenos internacionales continúan a todo vapor. Si quieren estar al tanto de los detalles sobre ambas producciones, quédense hasta el final de este video. Para empezar les diré que Divinity en España estrenó el martes 2 de enero la serie Mundos Opuestos, conocida como Kisiljik Serveti en su idioma original. Esta ficción turca que está teniendo un creciente éxito internacional y se ha vendido ya a más de 50 países, estará de lunes a viernes por ese canal a partir de las 21 y 30 horas, mostrando a dos familias, dos formas de entender la vida y varias historias de amor marcadas por las diferencias sociales, culturales y religiosas. Sila Turcolu y Dohukan Gungor forman la pareja protagónica de este drama en el que Doha, miembro de una familia de mujeres decididas e independientes, vive en un principio un apasionado romance con Fati, un chico que pertenece a una familia conservadora bastante tradicional. La relación de ambos marca no solo sus vidas, sino también la de sus seres queridos de manera radical y entre constantes choques ideológicos, se va desarrollando la historia mostrando la verdadera cara de cada uno de sus personajes. La serie Aile, protagonizada por Kivan Stadlituk y Serenay Sarikaya, es otro de los éxitos turcos de los últimos tiempos. Ha sido vendida ya a más de 80 países y próximamente llegará su estreno también a España por Divinity, que la emitirá bajo el nombre de Familia. Esta ficción cuenta la historia de amor de Aslan y Devin, dos almas heridas que se encuentran por casualidad en un avión y experimentan una atracción irresistible que poco a poco se convierte en un gran amor. La familia de Aslan en un principio no acepta a Devin como parte de ellos y la pareja tendrá que superar muchos obstáculos para poder ser felices y formar su propia familia en medio del cruel y hostil mundo que los rodea. En cuanto a la emisión de ambas series por el canal Show TV en Turquía, les diré que ya terminó el rodaje de Aile y su final llegará a las pantallas el próximo 30 de enero con el episodio 30, tal y como estuvo previsto desde un inicio por la productora de la serie. En el caso de Kisiljik Sherbetty, la serie continúa teniendo mucho éxito en ese país y actualmente está liderando semana tras semana casi todas las categorías de calificación del rating. Por ahora, y si no hay cambios, el plan de la producción es que finalice su segunda temporada en el capítulo 65 y se está trabajando en las ideas del guión para una tercera temporada que está casi confirmada. Turco fans, esto es todo por ahora. Déjenme en comentarios sus opiniones sobre estas series y si son seguidores de Aile, díganme qué tal se sienten con el final definitivo de este drama. Espero les haya gustado este video. De ser así, porfa, apóyennos con un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publiquemos nuevo contenido. Yo soy Meli, agradezco mucho su atención y me despido de ustedes hasta un próximo video.